Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Me hubiese gustado que estén todas las voces hoy en este recinto, sobre todo cuando estamos discutiendo un tema tan importante como es la educación, que en definitiva es discutir el futuro de nuestro país. La educación es la herramienta por excelencia para poder forjar los cimientos de una sociedad pujante. Y lamentablemente hay muchos argentinos que hoy están privados de ese derecho, probablemente declarando la emergencia educativa no alcance para poder recuperar el tiempo perdido. Pero lo que sí es cierto es que no podemos resolver ningún problema si no partimos de la base de reconocer que efectivamente ese problema existe. Si no que algún diputado del oficialismo, de los que no quisieron venir a esta sesión, nos explique a los docentes, a los alumnos, a las familias chubutenses, que no hay una emergencia educativa cuando en mi provincia hace más de dos años y medio que no hay clases de manera regular. Algunos creen que es pícaro desviar los temas sensibles buscando chivos expiatorios para evitar un costo político. Yo no creo que sea pícaro, yo creo que es cínico y es peligroso. El ejemplo es chubut. A nadie le gusta ser el ejemplo de lo que está mal. Creanme que me da mucha bronca referenciarme en chubut para hablar de lo que está mal. Pero sinceramente no quiero que mi país vaya en el mismo camino por el que está yendo mi provincia donde la demagogia, la mentira y la corrupción hipotecó el futuro de los más chicos, privándolos del derecho a estudiar, a soñar, privándolos de tener una herramienta esencial para el día de mañana poder defenderse en la vida ante cualquier injusticia y esa herramienta es la educación, señor Presidente. Quiero aprovechar el poco tiempo que me queda para hacer referencia a lo que está pasando en este recinto y creo que es la preocupación de muchos argentinos que tienen derecho a ser escuchados, entendiendo que no necesariamente el que grita más fuerte tiene la razón y entendiendo también que si hacemos uso solamente de la memoria selectiva conveniente escuchando la radio o leyendo los diarios que nos dicen que tenemos la razón, ya no es necesario interactuar, no es necesario generar consensos, no es necesario debatir, dialogar, en definitiva no es necesario que la Argentina se una y lo que necesitamos los argentinos en este momento donde estamos atravesando una crisis sin precedentes es que por lo menos por parte de quienes circunstancialmente estamos ocupando estas bancas tengamos una comprensión común de la realidad. Si no, no hay un congreso, hay dos congresos como lamentablemente hoy estamos viendo y si no, no hay una Argentina, hay dos Argentinas completamente distintas. Esa pelea tenemos que darla en este recinto y esa pelea es contra la estupidez y contra los dogmas que nos fanatizan y nos llevan a pelearnos entre nosotros dando discusiones que muchas veces son inconducentes por proyectos tribuneros que no dan lugar a discutir lo importante con seriedad como es la educación. Yo me tomo el tiempo de escuchar a todos, a los kirchneristas, a la izquierda, a los peronistas, a mis compañeros de Juntos por el Cambio, por respeto pero también para intentar enriquecer el debate incluso en las diferencias. Lo preocupante y lo lamentable es que evidentemente hay muchos que no entienden o no dimensionan que bajo este esquema pendular mezquino no gana ni pierde ningún partido político. Los que perdemos somos todos los argentinos, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias.